Ready, steady, go Los baila las rochas, también las chitas Y le dicen la turraka, taca, mueve la butaca, taca Rope con el taca, taca, anda con la faca Y le dicen la turraka, taca, mueve la butaca, taca Rope con el taca, taca, siempre con la faca, taca, raca, taca Los pibes del barrio le decimo money Porque no la sacan si no es con money En el barrio ya descansa hasta los bolis Fuma el caviar hasta que se queda de los pies Me dicen turra, turra, sos una escala, turra Me dicen turra, turra, sos una escala, turra Y le dicen la turraka, taca, 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 taca Y le dicen la turraka, taca, 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 taca La lleve pa'l pariseo pa' que mueva el coliseo Tiene ese culo grande pa' meterle a este meneo Pa' que lo mueva a rilar Tomando una solu pa' que le meta por detrás Donde ya no haya luz Así que se le acabó Se me pegó Contra mi beat El culo me apoyó Ya se le fugó a su chico Y no le importó Solo quiere mover rico Ese toto Me dice tu, turraka, taca, 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 Los pibes del barrio le decimo money Porque no la sacan si no es con money En el barrio ya descansa hasta los boli Fuma el cab y hasta que se queda del lobby Me dice turra turra Si es una gala turra Me dice turra turra Si es una gala turra Y le dicen la turra Cae la noche y ya están todas locas Prende la madre y las nalgas rebotan La 4am le sube la nota Se quiere descontrolar Hoy no está el novio así que es obvio Que lo que pase en adultos se queda acá Hoy no está el novio así que es obvio Que me la llevo sin tener diez ganas Me dice turra 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 Sigat la turra 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 Suétala Con humildad y respeto se va bachejos ¡Suscríbete!